El Hospital Seccional Víctor Pedernegra de Vichigasta cuenta con una nueva ambulancia. La Ministra de Salud y la Intendenta de Chilecito participaron de la entrega. Se trata de un transporte de mediana complejidad, totalmente equipada para el traslado de pacientes críticos en silla de rueda y pacientes con obesidad, entre otros elementos. Se aprobó el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia de Género en la Administración Pública. Este protocolo contempla la intervención y resolución administrativa de la denuncia previo a la intervención judicial. De esta manera, se busca brindar una solución rápida ante los casos de denuncia.